¡A ver! ¡Eso! ¡Levantemos los palabros arriba! ¡Así a ver! ¡Eso! ¡Así! ¡No importa la lluvia! ¡Nadie nos para para declarar que Jesucristo transformó nuestra vida! ¡Aleluya! ¡Lo cantamos! ¡Dice así! ¡Mis manos están llenas! ¡Dígalo! ¡Llenas de bendiciones! ¡Mis manos! ¡Mis manos están llenas! ¡Llenas de bendiciones! ¡A ver iglesia! ¡Dice! ¡Mis manos! ¡Levanta tu voz! ¡Llenas de bendiciones! ¡Mis manos! ¡Mis manos están llenas! ¡Llenas de bendiciones! ¡Dígalo con fuerza! ¡Dice! ¡Mis manos! 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 ¡Llenas de bendiciones! ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡Aleluya! ¡Dímalo con todo el corazón! Todo lo que yo toque bendecido será. Todo lo que yo toque bendecido será. Todo lo que yo toque bendecido será. ¡Una vez más, dice! Todo lo que yo toque bendecido será. Todo lo que yo toque bendecido será. ¡Así es! Todo lo que yo toque bendecido será. ¡Y eso paraba al cielo arriba, dice! ¡Eh, eh, 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 aleluya! ¡Te adoramos, Señor! Esto es el hermoso, iglesia. Nadie nos para, nadie nos para. Somos un cuerpo, somos uno en Cristo. ¡Aleluya! ¡Te alabarás, oh Jehová! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Cándelo con el corazón, dígalo! ¡Te alabarás, oh Jehová! ¡Oh Jehová! ¡Todos los reyes, sí, Señor! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Porque han oído los grisos de su boca! ¡Porque Jehová! ¡Que lo escuchen todos los grisos de su boca! ¡Que lo escuchen todos los grisos de su boca! ¡Aleluya! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Levanta su voz! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Porque han oído los grisos de su boca! ¡Y cantarán de los caminos de Jehová! ¡Dígalo con fuerza! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es exceso en sus caminos! ¡Sí, Señor! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mirá que lejos a la tierra! ¡Dígalo con fuerza! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es exceso en sus caminos! ¡Sí, Señor! ¡Porque Jehová atiende al humilde! ¡Más mirá que lejos a la tierra! ¡Los parados en los carteles! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Somos tu iglesia, Señor! ¡Que fuimos comprados a precio de sangre! ¡Y hoy lo estamos declarando en este lugar que no hay nadie como tú, Señor! ¡Que tú eres el único que puede transformar y cambiar la vida del hombre y la mujer! ¡Y lo declaramos entre bucos! ¡Qué bucos será para Cristo! ¡Qué bucos será para Cristo! ¡La nueva religión será para Cristo! ¡Aleluya! ¡Que abonamos, Señor! ¡Muchas gracias, iglesia y que Dios les bendiga! ¡Otro aviso de utilidad! ¡Otro aviso de utilidad!